Hola, estamos de vuelta con Meat for Spear Pues no sé, ya me quedé clavado con este juego Porque hace carros y los carros me encantan Vamos a ese radar que veo ahí Está justamente aquí Sí, queremos llegar a él ¡Vámonos! Yo quiero ponerle el turbo a este carro Me encanta este carrito ¡Oh! ¡Vueló! ¡Oh, coño! ¡Ay, flecha! ¡Decíbete! ¿Por ahí? ¿En serio voy a entrar por ahí? ¿Y ahora? Pues vuela ¡Oh! ¡Gracias, GPS! Ok ¡Qué miedo! Vamos a subir un poco más Para bajar con toda la velocidad Se perdió la conexión con el GPS ¡Vamos! 112, 120, 130, 140, 150, 160, 170 Eso 171 kilómetros No sé a cuánto tenía que pasar Pero Pues ahí estoy Eh, ¿qué tal? Soy mía Parece que Razor está controlándote Supongo que no esperaba volver a verte Me gusta la idea de que tenga una nueva razón para preocuparse Que sigas y Luego te llamo Ok Gracias, nos vemos ¡Oh! Ahora vamos a Ah, ah, ah Sprint Eliminación Sprint Yo voto por sprint Sí Ok, hacia atrás Que no veo No veo para dónde voy Tengo miedo Yo te sigo, GPS ¿Eh? ¿Derecho? ¿Derecho? ¿Por aquí? ¿Así? ¿Aquí vuelta? ¡No! No sabes por dónde es Vamos, pues Oh no, no puedo ver Tengo miedo Güey, abrí los ojos No, no puedo Vamos muy rápido Vamos a chocar Güey, pero si tú vas manejando Así me sentí ahorita Oh, me choqué Ya, fue un chiste súper malo Pero a mí me da risa Bye No choqué Ay, me pasé A ver ¿A quién le pitas? ¿A quién le pitas? Dime si esto lo cubre tu seguro ¿Ah? ¿Lo cubre tu seguro? Oh no, Poli Nos fuimos Ok, son dos mil Eh, un sprint De seis kilómetros Vamos Con todo Cargando 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 Una Golf Oh, me encanta Me encanta Y esos primeros Boom Vámonos Vámonos Será el último Pero los voy a alcanzar Y los voy a rebasar Ya os digo Os juro que les voy a ganar Que os voy a ganar Ah, joder Hablas como español retrasado Eso Llévate Llévate un árbol Grandísimo Pelele Y aquí Salimos Y yo apretando El botón del turbo Como si Trajera Oh Soy buenísimo Ya, ya No me voy a subir Porque luego choco No, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú caca? No No Oh Bueno Al menos me han ayudado Menudo lío Iba a decir ¿Pero por qué traigo Raya de un costado? Ja Ya recordé Que me han ayudado Golpeándome De un costado ¿Y tú qué? Tú quítate 40% Joder Y este que se me pega ahí Como retrasado Eso Adolfo Vas dominando Ah, no es cierto Están Ganando Por un segundo Y trece mil décimas Ok Aquí vuelta ¡Ah! Todo por seguir al otro Ya había visto mi camino Pero no Voy y sigo al otro Usa el turbo Que todavía no tienes Bunny Conejito va enfrente Oh no ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ah, pues no ¿Y tú? Tampoco Ah, Dios mío Ah, Dios mío Voy en cuarto Tercero Tú quítate Quítate Joder Ahí va Ahí va Ese puto loco Ya, ya No debo de Discriminarlos ¿Verdad? Ahí va ese Cabroncete No, no Que voy a tener que volver a Jugar esto Porque Voy perdiendo Y ya casi terminamos Todo por Ir de creído Eso me pasa generalmente Siempre No Segundo lugar Ya sé que he terminado Segundo Coño Reiniciar Aceptar Nunca Nunca veo Que hora empiezo a jugar Son Las doce Así que Juguemos media hora más Y luego toca Paper Mario Ah Sí, sí Ya te vi Ay, Adolfo Ay Eso Llévate todo lo que puedas El juego se llama Carga todo lo que puedas Eso Ok Van los dos Enfrente No van muy lejos Así que Aún hay esperanzas El sol ahí Poniéndose Enfrente Para que ya no vean Gira No Joder No estoy Yarme con él Voy a tener que repetir Esta carrera como quince veces Ay, Dios mío No veo Eso Llévate el puesto de periódicos ¿Por qué? Porque queríamos leer El reforma O el gráfico Ese que Que siempre trae Una noticia de tragedia Junto a una Mujer En Con poca ropa Ahí donde Los dos pecados Se juntan Ok Se han hecho Bolas Allí atrás Eso me da Una ventaja Espero aprovecharla Y no chocar Así que Vamos Vamos Así vas bien Adolfo Así vas bien Vuelta Coño Que Cuando quiero que se derrape Así De toda la vuelta Nada Y cuando quiero que dé Un ligero Giro Pues no Ahí tienes que Va y da toda la vuelta Ven Ven Ni siquiera Puse freno en la mano Ahora Y ahí vienen estos atrás Que me quieren ganar Pero no Pero no los dejaré Oh Te voy a chocar Y la poli No Yo no quiero poli No No me ganes Ven aquí Maldito fiat Punto Estrellate con la poli O algo Eso Déjame pasar Y la poli La poli Ha pasado de mi Y gané Ahí con Toda la pintura Embarrada Continuamos Ok Ahora vamos Hacia el de eliminación ¿No? A ver Oh Primero está el sprint Otro sprint Sí Vamos hacia ese Por allá Sí Ah Vamos Y después sigue El de cabina de peaje ¿No? Yo voto por él Aceptar Ah No me fijé Qué tan largo Era el recorrido Ay Tengo hambre Un fiat Punto Un audi Y un mustang Y claro La golf Que es mejor Que los otros tres Y ese Le gira la llanta Como loco Uno Vamos Y ahora está lloviendo Me encanta Cuando llueve ¿Se ve? Fenomenal Fenomenal Ah No No veo Malditas gotas No tengo Limpia vidrios En mi pantalla Ah Camioneta ¿Eh? Eso 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 Adolfo Estás jugando bien El juego ese De Llévate todo lo que puedas Wow Me ha acomodado Y aún así He esquivado Vean 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 Cómo se estampan Eso Muy bien Déjenme pasar Ábranse Coño Déjame pasar Eso Estápate ahí Ahí vienen Los tres Malditos Locos Desgraciados Y yo voy A doscientos kilómetros Super Veloz Voy demasiado Rápido Qué miedo Ya te vi Ah Otra vez vuelta Ok Es que todavía No le calculo A este carro A mí el que me encanta Es el Lamborghini Galardo Con un Lambo De esos Les gano A todos No Ya me dejaron Muy atrás Y esto se empieza Joder Pero Pero por qué Me haces esto Eso Adolfo Llévate todo Ahora que puedes Cógelo Todo Ahí vamos Disculpe ¿Te exhibió Hacia dónde se fueron? Sí, hacia la derecha Migo Gracias Voy a acelerar Voy a acelerar Puedo ver que me hace falta el nitro Para En esas vueltas Dar el acelerón Ay, que me hubiera ido por el atajo Creí que estaba cerrado Ok Otra carrera que voy a tener que repetir Por mis grandes habilidades estúpidas Alguien acaba de pasar por aquí Alguien que vaya enfrente Ojo, lo puedo leer Puedo leer su Gasolina Oigo su motor Eso Ya no más me falta uno Todavía Hay oportunidad ¿Creen que haya oportunidad para mí? ¿O es que la vida me odia demasiado? Pues yo creo que la vida me odia demasiado Eso Me lo estampé Reiniciar Porque no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale Coño, quítate Juro que vale la pena esperar Y se me cierra el cabrón Ya no voy a cantar Porque al parecer le molesta Oh Ya que dejé de cantar Ahí vamos todos en línea Bien fast and furious Vuelta Eso, no veo nada Aquí, lento Esquiva Esquiva Adolfo No Quítenme ese Quítenme esa camioneta Que no me la pienso llevar todo el juego No, pues ya Otra vez Voy a tener que repetir esta carrera Porque sí Ay, Dios mío Todos nos hemos estrellado ahí No sé exactamente cómo pasó Solo vi que ya no pude esquivarla Creo que fui yo el primero en estrellarse contra la camioneta Adiós Fiat Joder, que se me mueve mucho el carro Adiós Mustang ¡Ah! ¡Ah! Se me colea Y ahí va el Audi Adiós Audi Ahí vienen como locos ¡Ay! Ahora sí tengo que ganar Ya conozco el terreno Te voy a dejar que me rebasen ¿Por qué? Porque conozco el terreno ¡Jejeje! ¡Eh! Me vas a pagar mi Falda, ¿no? ¡Uy! Quítate Audi Que voy con todo Ahora no he tocado nada Y voy en sentido contrario Porque I'm very hardcore Ah, bien Ya me llevé los árboles Me los van a cobrar más que una vida Ja, 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 ja Todavía les creía Que se fueron los árboles Así Cuando choqué ¡Joder! Que el taxi se Le tiene ahí a bajar pasaje ¡Por el atajo! ¡Oh! Eso Como Cuatro milésimas de ventaja Les llevo Ah, 98 El taxi Aquí vamos por el campo ¡Ah! Que las he esquivado Vuelta A la derecha En Ya Eso golfo Estrellate Ahí vienen Ahora sí gano Ahora sí gano Voy en primer lugar Aquí voy a subir Rapidísimo de velocidad Y no me van a alcanzar A menos que claro Venga un trailer Y me Pare en seco Terminé Yeah Fuck yeah ¡No! Y muero instantáneamente Ok, ahora vamos Al de peaje ¿No? ¿Dónde es? A ver Por esta carretera Ahí Por el medio Ok, ya voy Voy por el medio Voy por el medio No te alteres Y me siguen esos Seguro se quieren unir a mi banda ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! Dirigiéndose hacia un trailer Adiós Mustang ¡Oh! ¡Bum! Eh, que sigue la carrera, eh Que estos locos no paran ¡Wii! ¡Wii! Estamos locos de remate Por acá ¡Ah! Sí, sí Lo que quieras Y ahí la camioneta ¡No! ¡Me voy a estrellar contra él! ¡Uy, Dios! Hay que bajarle al camino Las carreras con cabinas de peaje Son nuestra forma de poner a prueba Los tiempos reales Digamos simplemente Que en la blacklist No todo el mundo es de fiar Lo único que tienes que hacer Es sacar un billete En una cabina Y correr hasta la siguiente Cuentas con un tiempo ilimitado Para hacerlo Así que vigila el cronómetro Ok Vamos a hacer esto Rapidete Porque soy el mejor Sí, arranque perfecto Agarramos el de la izquierda Nos metemos en sentido contrario Y ahora no hay tráfico Debe ser domingo ¡Sí! Quítense con los Fíjense qué pasa con todo el tráfico ¡No! ¡Joder! No hay tráfico Porque hay bardas para Adolfo Adolfo esquiva carros Pero no bardas No esquiva bardas Ni árboles ¡Oh! Una camioneta Un carro Y seguro No lo esquivo Porque si no No estaría en el juego Ok Tenemos 20 segundos De bonificación 21 para ser exactos Y tengo un minuto Para llegar a la siguiente Vamos con todo ¡Oh! ¡Joder! Estoy en la barda Que siempre estuvo ahí 250 kilómetros por hora Esto es Un bólido 265 267 ¡Arbol! ¡Ay! No me lo llevé Y sí me lo quería llevar Llegamos aquí Con 30 segundos Que me van a hacer Mucha falta ahora Un minuto y cuarto Para llegar al siguiente La siguiente La siguiente cabina De peaje Vamos ¡Ah! ¡Achu! ¡Achu! ¡No! Mi nariz me pica ¡Achu! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! 273 ¡Dios mío! Voy volando ¿Quién tiene un Lamborghini Cuando tiene uno de estos Velocidad 264 Dinero 2000 Más 30 segundos Todavía Continuar Ahora vamos al de Eliminación Que es lo único que nos falta ¿No? Parece ser que sí ¡Joder! ¡Flecha! Que no Que voy para el otro lado ¡Ah! En serio Ok Vamos para el otro lado Porque la flecha Es necia Y testaruda Y ahora me apunta Para el otro lado ¿No? Aquí me voy a hacer Salida a la derecha Ya, ya tomé la derecha Tranquilo Tranquilo Te altiras ¿Sabes? ¡Ah! Y morí Abajo de un trailer Bien puchurrado El que a la izquierda ¡Lero! ¡No! ¡Oh! Sin tocarlo Se asustó Se meó en los pantalones El camionero Porque me llaman Adolfo el trailer No porque manejo Un trailer Sino porque me gusta Estrellarme Contra los trailers Aquí la ¡Ah! Avísame antes Lo siento Disculpen por Tirarles la parada De camión Ok Empecemos con la eliminación Es un circuito Bastante corto Supongo que son Tres vueltas Y vamos a terminar Primero en todas ¿Por qué? Because of yes Un Fiat Punto Un Mazda Y un Mercedes Benz Si no El de yes Mazda No me fijé Uno ¡Vámonos! Eso A ven Sientan la ventaja Que les voy a quitar En unos segundos Oh Que ese se enojó Porque lo rebasé Pues yo me enojo Con este Porque lo rebaso Y ese me rebasa Así como si me va Oye ¿Quieres dejar de pegarme? Por favor Te voy a cobrar la pintura Ah Ah Mi carro ya está Como nuevo A ver Mercedes Por favor Deja que un carro De verdad Háganle que un carro De verdad Tiene que hacer Sí Ganar Me refiero a ganar Ahí vienen todos ¡Ah! Un taxi Vienen rompiendo todo Como malditos animales salvajes Noventa y un milésimas de segundo De ventaja Ahí vienen ¡Oh! Me va a rebasar Por la izquierda Pues no tan rápido Señor Ok Ahí había un atajo Pero era muy peligroso agarrarlo ¡No! Camioneta ¿Por qué me pitan todo? No les Hago nada ¿Será que me conocen? ¿Será que me conocen De por mi casa? ¡Eso! Por fin ¿Quién quedará fuera ahora En esta carrera? En esta vuelta ¿A Tom o Coleman? Yo digo que Atom va a quedar fuera Sinceramente no sé Quien trae Que car Pero Atom va a quedar fuera Y ya dije Yo termino en primero Todas Y si no Pues repetimos Una camioneta Ah, a eso sí va a tope ¡Hoper! ¡Mik, mik! ¡Aaah! ¡Ponete! Tiro a taxi Bueno, a ver si podemos tomar el atajete ¡Ah! Fíjate Adolfo Fíjate en lo que haces Si no tú vas a ser el último ¡Joder! ¡No quiero ser el último! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! En serio Voy a ser el último ¡Coño! Reiniciar Pues, ¿qué más? Todo por ir A una taja Arranque perfecto Ahora, por favor Quítense de mi camino Que voy a terminar En primero todas Es que Este capítulo se llama Eh... Dos Dos veces cada carrera ¿Por qué? Porque me gusta competir Correr dos veces cada carrera Para después ganarlo ¡Escénse! Ok, yo digo Que el primero en salir Va a ser Sian Después Atom Y obviamente al último Por ahí No digo Coleman Eso, quítenme todo Lo que no me sirve Que vaya yo enfrente Como por ejemplo Ustedes Vámonos Dejémoslos atrás De uno en uno, ¿no? Digo yo Ahí va el... Quiero decir que es un Mustang Pero no, no es un Mustang Se me fue ¿Qué carro era? Bueno, ahí va el Mazda Y ahora el Fiat Fiat Dije Eso, muy bien Me entendiste Ese Fiat Se me figura El... Focus ¡Oh! No veo Mis ojos Se queman Bueno, se me figura El nuevo Focus Hop Hop Apenas, ¿eh? Soy buenísimo No, taxi Sian está afuera Primer Palabra cumplida Ahora tiene que salir Atom Dije Atom O dije a Holman Bueno, ahora va a salir Atom Hola, taxi Ay, pero es que eres imbécil No, ahí viene No No Acelera Adolfo Acelera Pásalo Bien Ahora no puedo terminar en último Adolfo No puedes terminar en último Voy a agarrar Este camino Porque me parece Más fácil Que el atajo Ay Dios Y traigo estos Súper cerca No me vas a pasar Bueno, ok Tú sí Pero el otro no Holman está afuera Bueno Y... No era como que Lo que esperaba Pero Sigo Sigo en el juego Joder No vas a pasar No Jódete Ábrete Y déjame pasar Está lloviendo Y no traigo paraguas Lo acabo de lavar Vamos Adolfo Solo te falta esta vuelta Por favor No lo arruines Por favor ¿Quieres quitarte? Déjame en paz Si ganó Hagan sus apuestas Adolfo Comete algún error Ahora O podrá hacerlo O podrá hacerlo De manera correcta Descubran esto Y más en Need for Speed Most Wanted Capítulo 3 Me gusta correr Dos veces Cada carrera Para todos los que dudaban De mí Ahí está el resultado Más dinero Y ahora Pues ya Acabé Sí Vamos A La tienda No Eso No me gustan Esos rocheros Y la tienda Está Muy lejos Hola 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 Dios Lecha Podrías avisarme Un poco antes ¿Sabes? No es como que me guste Frenar así Como sí La verdad Sí me encanta Ay Dios Mío ¿Por qué me haces esto? GPS Mira la tienda Vamos a ver si podemos Comprar el nitro Ya Prestaciones Nitro Son Y ahí Podemos comprar El primero Ahora Neumáticos No Todavía no Frenos Sí Podemos comprar Compremos Turbo Todavía no Pues nada Compremos todo eso Sí Piezas A ver Vamos a ponerlo guapo Este carro sería Me convence el último Pero todavía no lo desbloqueo Ok Alerones Vamos a ponerle uno bonito Reaper Slingshot Ese me gusta Groundmaster También me gusta Estos son los más Bloqueados Slingshot O Grandmaster 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 Me convence Ok En las llantas Pues ya está Me gusta Tapos Me gustaría uno De fibra de carbono Pero todavía no están Disponibles Así que Se quedará así Sintama de aire Ok ¿Queremos comprar eso? Sí Visual Tinte de la Del vidrio ¿Cuál tiene ahorita? Azul oscuro Rojo oscuro Y nosotros queremos Negro Verde Negro medio Verde medio Azul medio Rojo medio Negro medio No Negro brillante No Negro brillante Negro medio Ese es el que queremos Pegatinas Números Indicadores El de serie También el que me gusta Es este El Apex Debo derrotar a Taz Vamos a ponerle un número Que será el número Diez ¿Por qué? Por razones Obviamente Tengo que derrotar a Easy Para poder poner números Pintura de llantas Roja Para que se vea Super Naco Blancas Rojas Rojas Ja ja Mate Es color mate Me gusta en negro Y en blanco Blanco o negro Será negro Será negro Vinilos y pintura Vinilos Vamos a cambiarle El vinilo ¿Cuál es el de serie? Franja Vamos a cambiarle La franja Por ¿Cuál fue la otra Que me gustó? Presión Esa Siete Esa mira De Este color Ok Listo Ya está Primero hay que pagar ¿Verdad? Así Sigamos En la carrera Ahora supongo Que sigue Hacer la bolsa Y todo eso Pero lo bueno Es que ya tenemos Nitro Y frenos Que el nitro No me va a ayudar Nada Me gusta mi coche Ahora vamos a ¿Cómo va a ver? En la B Eso Jitos Bolsa Bolsa ¿Qué me falta De hacer de bolsa? ¿Qué es esto? Seguro que quieres Desplazarte hasta este lugar Y Espera Todavía no Tengo que conseguir Club de campo Club de campo O tienda de donas Comisaría Estación de bomberos Club de campo Las donas Eso Eso Me persigue la poli Ahí te ves Sígueme Carajo Si él no me sigue Si la montaña No va Mahoma Ok ¿Cuántas infecciones Tengo? Cero Ya llevo Doscientos De mil De la bolsa Tengo que pegarle Aquí a alguien Para que me den Una infección Aquí a otra ¿Es que puedo ir por ahí? No Policía Para el coche Ahora Pues no Cómemelo De mi huevo Así Vámonos Ja Imbécil Ah Que le iba a pegar Mi carro Ya está Todo rayado Otra vez Nos está Dañando El coche Esto para el estado Pues cada vez más Vamos a entrar Por aquí Y romperlo todo Espera ¿Cómo viene? No 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 sé qué dijo Pero se nota Que los tengo Preocupados Que el trailer Se ha ido Quiero ver esa Nunca me he visto Que un trailer Se desviara Así ¿Cómo? ¿Así? ¡Pum! No pienso parar Déjame en paz Me tienen acorralado ¿Eh? Ah Pues eso creen Sigue en movimiento Y sigue en movimiento Patrulla ciudadana Ya casi hago el coste Para el estado Enviadme refuerzos Coste para el estado Listo Ya está todo Ahora Solo hay que escapar Dos trailers Need for speed A tope Iba a decir Me siento Need for speed Pero vaya Estás en Need for speed Adolfo 8 Supervisado ¿Podréis con el metro? Bye Joder Mestre El campo de golf No puede entrar lejos Tracemos un penetro A las unidades en la zona El código 6 fue visto Por última vez Dirigiéndose al sur Por el inicio del campus Se controlará El peligro de la zona El aviso Un aplauso para mí Por favor Hop Que ya pasó el tiempo Que dije Que iba a grabar Cinco infracciones ¿Eh? Hola carrera Este es el trato Razor se ha ido del distrito Ahora corre en Rockport Para llegar hasta él Tendrás que ascender Por la Blacklist Limpiando las diferentes zonas Hay tres zonas Conocidas como distritos Esta es Rosewood La playa de Camden Está en la costa Y Rockport Está justo detrás Hasta que consigas La reputación necesaria No podrás pasar Al siguiente nivel Aquí no hay segundo puesto Sigue adelante Hasta que puedas desafiar A un tío de la Blacklist Te contaré más A medida que lo vaya A averiguando Hasta luego Hasta luego Macho ¿Listo? Tus victorias han causado revuelo Y has llamado la atención De Taz Es el próximo En la Blacklist El tío está como una cabra Y tiene un historial tremendo Así que cuidado Espera tu llamada Hablamos Ok pues A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Desafiar al rival Espera Que yo quiero llegar hasta él ¿O es que ya no puedo Llegar hasta él? ¿Ya tiene que ser así? Creo que sí Ya no me aparece la estrellita Así que Desafiemos al rival Para que se Tuve ese de adelante Eso Sigue tu camino Síguelo ¡Voom! ¡Ja! Entre los dos Ok pues Vamos a desafiar Al rival Un sprint Y otro sprint Desafiar al rival Que me pongo nervioso Me pongo nerviosete Tío Me pienso quedar con su carrete Vámonos Salida Ok es un sprint Así que tengo que llegar primero Sí o sí A la meta A lo mejor estás Como el de Tasmania Oh Vuelta Hop Llegué un trailer ¿Para dónde? Derecha Ah No veo Sigue ¡Oh no! Una vuelta Turbo Ya se queda atrás Espero que siga así Un buen rato Por aquí Por acá Izquierda Derecho No 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 Adolfo Adolfo Tranquilo Tranquilo Mandos en el volante Y Bueno no Es automático Vamos Vamos Acelera Me estampé La forma más estúpida Que se me ocurrió No 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 Ay Dios Aquí cada segundo Es vital No sé por qué me acordé Del banco vital Cuando existía Si tú no lo conociste Déjame decirte Eres demasiado joven Oh Me estoy ahí Contra el tambo de agua Muy joven Eso no me sube 10 km por hora Es que Es un nitro muy débil Pero bueno Hasta ahora no he tenido problemas Con Taz Va muy atrás Y esperamos Que así se quede No 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 Voy corriendo Sin detenerme Eso Primer lugar A 248 km Segundo es point Vamos Se ve hermoso mi carro Y al que me diga que no Es porque no le gusta Ajá Sí Soy todo un Filósofo Uy Tiene armas de ceros No Tú no Tú no puedes hacer eso Yo sí Tú no Yo estoy bien Tú estás mal Viene pisándome El escape Ahora entiendo Por qué dicen Los tananos Porque eso del escape Se oye demasiado feo Quédate atrás Como hace rato No No hay más problemas Que esta es la única carrera Que no quiero reiniciar Dos veces Bueno Más bien Solo reiniciar Y correr dos veces Vuelta No Hoy me va a gustar así El turbo El nitro Nitro Adolfo Eso es nitro Uy Le rayé la defensa Le toqué la parte trasera Al carro Camioneta Ay carro Pero es que las gotas No me dejan ver bien Donde es que está Y donde no Vamos a entrar por el atajo Y a salir Disparados Si hubiera personas En este juego Seguro ya Me hubiera matado Como a 15 No Así De lleno De lleno Ahí De 233 kilómetros A cero En 10 mil décimas de segundo ¿Por qué? Porque solo Adolfo puede hacer eso 90% Todavía tengo Chance De ganar Amado Aquí va a estar Gane Ey Que bonito Pues nada Le ganamos Y Quiero quedarme Con su carro ¿Por qué? Porque Sí El team Marine De doping We Ucala Macaratita Le fue Yo no fui Fue Tete Pégale Pégale Que este Merito Fue No Ok Escogeremos Esta Suspensiones Bueno Ok Próximo rival De la blacklist Número 14 Digo 13 Víctor Vásquez Big Yeah I'm big Tiene un Toyota Supra Mejora Indubación De persecución Este tío Lleva más tiempo En la Treceava Posición De lo que Le gustaría No parece capaz De escalar posiciones Pero nadie Consigue Desbancarlo Es vago Y peligroso Te hará pedazos Si le dejas Vamos por el 13 Searín Víctor Váquez Toyota Supra Felicidades Ya estás dentro Quiero enseñarte algo Te he conectado a la base de datos de la policía Tienes una central de estadísticas Cuanto más llamas la atención de la poli Más revuelo creas Y más pasta puedes ganar Así que no pierdas de vista la central Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Nada para ti Eres un encanto Y tienes suerte Pero para permanecer Hace falta algo más que suerte Y será mejor que antes con cuidado Porque Nunca se sabe lo que puede pasar ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿También vas a trucar este bug? Mía No sé a qué estás jugando Pero voy a averiguarlo Este perdedor no va a durar nada Y cuando se queme Se acabaron los viajes gratis para ti Sigue en lo alto de esa lista Tengo que irme Ya hablaremos luego Ok, con cuidado Bueno Si tienes dinero y quieres un coche nuevo Debe decir el concesionario Me has impresionado Daste subestimo y lo ha pagado Que no te pase a ti Luego seguimos hablando Ok Chao Pues Ya estoy en el taller Vamos a ver ¿Qué puedo comprar? No, parte trasera No, parte trasera Tengo la suspensión Prestaciones Suspensión Ok Vamos a ponerla Y ya está Piezas Tengo piezas nuevas Tomas de aire No quiero tomas de aire Prestaciones Si queremos prestaciones Neumáticos Por fin Profesional Vamos a agarrar estos Ferenos Me parece que también ¿Verdad? No Ferenos no Turbo Sí, turbo Sí Profesional Vaya Y ya está Y nada más Eso es lo que tenemos Y bueno Pues hasta aquí Se queda el capítulo Del día de hoy ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Tú Willy! Bueno Ya, ya, ya Muy exagerado Ahora vamos a ver Si puedo cambiar La transmisión Controles No Jugador Transmisión manual No Aceptar Ok Ok Ahí está Neutral Vámonos Es que eso es lo que digo No puedo bajar como Lento Me paso Para arriba O para abajo No No Por ahí abajo no paso Dios me recuerda Al Chevy En fin Pues con esto Nos despedimos Pues nada Vamos a usarlo En manual Un rato A ver que tal Gracias por ver el video Espero que les haya gustado También Y nos vemos En el siguiente Para derrotar Al siguiente De la blacklist Gracias Cuídense Que estén De lo mejor ¡Uy! Tiene tercera Digo sexta Tercera Bla 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 A ver A ver ¿Sabe los números o no? No, 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 no Patrullo 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 Vámonos al refugio Y ya El refugio Aceptar Es lo que hago todos los días Cuando le doy a quien guardar Y luego Cierro el juego Así que muchas gracias por verlo Que estén de lo mejor ¡Bye!